... ¿Cómo les va? Buenos días para todos. ¿Qué noticia? El pardo de micro será de 48 horas. Los choferes de larga distancia harán huelga el sábado y el domingo por un desacuerdo en la paritaria. ¿Espulsan? ¿Espulsarán? ¿Espulsan? ¿Espulsaron a De Vido? Carrió ya lo pidió. No lo quiere más en el Congreso y se quejó. Comodoro Pino actúa. Ya tendría que estar preso. No gana para disgustos. Otro revés para De Vido. Pide indagatoria a más de 20 empresarios de colectivos por los subsidios al gasoil. Llevame en tu bicicleta. La designación de María Cardaz levantó polémica, pero Dietrich salió a defender a la directora nacional de movilidad en bicicleta. Vamos. El dólar 17.38. Los bancos salieron a vender y la moneda norteamericana tuvo una leve baja después de nueve días. ¿Quién mató a Yelena? Habló la mamá de la joven embarazada que apareció muerta y apuntó contra la pareja Swinger, sospechada del crimen. Creo que son culpables. Femicidio en Lugano. Mató a su pareja y a su hija. Algún intentó suicidarse. Investigan si el hombre estaba alcoholizado. Horror en Rosario. ¿Qué títulos? Prendió fuego a su pareja delante de su hijo de dos años. El agresor quedó detenido. La mujer tiene quemaduras de tercer grado y está internada. El llanto de Fátima Flores. Quedó afuera del sketch en el programa de Susana y se atajó. No quiero lío. Ni que Antonio se enoje. Casaya pidió que la saquen. Él renuncia. No, no pasa nada, me dicen. Parece que siguen todos. Amigos con derechos. ¿A tomar un trago? La confesión de Yerinex sobre su relación con Luis Miguel. ¿Alguien sabía que se conocen hace nueve años? Bueno, no, pero tampoco nos parece tan grave no haberlo sabido. Renunció la abogada tras una discusión con Cecilia. La ex Enrique Judero se fue del caso. La mujer denunció al papá de Silvina por violencia de género. La chica pobre no tiene suerte, eh, Cecilia. No, no le grita. Está arrepentido. ¿Está arrepentido? Scioli busca la reconciliación y Cicera Berger embarazada de seis meses del político reconoció. Me pide que lo perdone y vuelva con él. Estoy viendo cuánto me ofrece. Ahora se fueron separados a Europa. ¿Se encontrarán en Italia? ¿Abró la tachance para el amor? El amor es que... ¿Regarlo con plata? Perdón. Claro que sí. La maternidad los separó. La lucha de Luli Salazar por ser madre. Fue el detonante definitivo. Decí la palabra redrado y te llaman 14 empresas de prensa. Cada vez que mencionás redrado, le pasó a regar lo mismo que a nosotros. Te llaman, por favor, no digan nada de redrado. Chicos, vamos a decir lo que querramos decir de redrado. No llamen más. Vuelve el líder de Marama, Agustín Casanova. Reemplazarán la bailando al campeón de 2016. Peter Alfonso dejó el certamen. No te dejan pasar una. Moria versus Nancy. ¿Cuál es Moria? ¿Cuál es Nancy? Me perdí. Son las dos. Moria versus Nancy. Taquiticara, Janina Latora. La baila de él le recordó. Cuando te separaste, hasta falta de agua y jabón se te veía. Después lo voy a contar. Raro, Moria es muy informada. Raro que Moria haya dicho esta frase. La persona más informada de Argentina, Moria. Porque si a Nancy algo nunca le faltó fue en el jabón ni agua. Todo lo contrario. Una que sepamos todos. En el ritmo del bailando, Freddy homenajeó a Johnny Tolengo y emocionó a Ileana Calabró. ¿Cómo les va? Buenos días para todos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo vamos a estar? Es viernes. Muy contento. Llueve. También. Mucho peda, 100%. ¿Se encontrarán en Gisela Berger y Scioli en Roma? ¿Es Roma una ciudad para una reconciliación? Sí, re Roma. Porque Roma es amor, al revés. Sí. ¡Ah! ¡Ursula, viste hoy! No sos vos. No me pidas más, ¿eh? ¡Hasta acá! ¿Hay plata de por medio? Es todo lo que tengo para darte. ¿Hay plata de por medio que todo el mundo cree? Para cultivar la relación entre Scioli y Gisela hay que forjar el amor todos los días. No es un encuentro. No es esa frase de saquito de azúcar. No es un encuentro, está de seis meses, hay una panza de seis meses. ¿Ya está de seis meses? Ahora Tommy también nos va a acompañar con toda la información. A ver, Tommy. Sí, estuve chateando, estuve haciendo un seguimiento todos estos días a Gisela, no la dejé en paz, así que tengo bastante información. Por ejemplo, hace un mes me decía, vengo bien con el embarazo, hasta ahora, recién a fin de mes voy a tener la eco. Pobre sí. Esto fue a mediados de junio y ahí se va a saber el sexo. Yo le estaba preguntando el sexo. Si está de seis meses ya sabe el sexo. Sí, si estaban embarazados de un varón o de una nena, me da la sensación que lo quiso omitir o no quiso proveerme de esa información. Después le pregunté si Daniel la seguía llamando, se aparecía en su vida una semana después. Todos igual por ahora, gracias. Me contó una semana posterior a eso, que se estaban haciendo los controles. Vos sabés que ella pasó un momento horrible. Ella se fue a Córdoba en realidad porque vivía en un departamento aquí en Barrio Norte, en la planta baja, y tenía un patio que daba el pulmón interno del edificio. Y un vecino del séptimo piso, un masculino de 35 años, que ella no conocía, se arrojó al vacío, se suicidó y cayó en el patio de su casa. Pobre chica. Ella un día llegaba a hacerse los controles médicos con su mamá, de verdad te lo digo, entra a la casa, siente un hedor, un olor especial y encuentra a una persona fallecida, totalmente ensangretada en el patio de su casa. Esa es la razón por la cual la madre le dice, no, vámonos de acá, volvete a Córdoba con nosotros. Me permitís tirar un poquito de pimienta, ¿no? Es famoso, le tiraron un muerto. Puedo tirar un poco de pimienta y asimoto a todo esto. Por favor. A mí me dicen que hay una negociación con el liven de Susana. Sí. Se habla de mucho dinero. Sí. Disculpen, no, ¿no? Sí. Hay que iniciar el chiste anoche que en la ecografía el bebé aparece con plata bajo el brazo. Bueno, es para la campaña. Bueno, es para la campaña del papá. Igual digo, haya plato o no, a mí me parece bien que Berger no esté sola. Sí. Sí, obvio. Si ella consigue, de la manera que sea, que aparezca el padre de la cena, se mete y que se involucra, está buenísimo. No, está sola, porque él no está participando. Simplemente le pidió perdón, simplemente le pidió perdón. Bueno, es un principio. No, no, pero perdón. A ver, acá está el Twitter real que... Pero embarazada. A ver, la historia arranca así. Berger da una entrevista a Revista Ola, ¿no? Sí, exactamente. Cómo cambió Revista Ola, pensar que era de princesas, ¿no? Matilda, cómo caímos. Sí, tuvo que hacer este tipo de... Cómo caímos con Ola, por Dios, al decimoquinto subsuelo. Bueno, Revista Ola tiene una charla con Gisela Berger y en esa charla Gisela Berger cuenta que empezó a escribirse. Sí. A whatsappearse con Joel. Sí. Cómo fue la cronología. Sí. Después aparece una nota en el programa de Pamela donde Gisela confirma que se va de viaje. Sí, con un amigo. Y después con un amigo. Siempre con un amigo. Sí. Y después me voy a encontrar con un amigo en Roma. Sí. Dice así, Borguín. Primero la frase fue, la frase fue, me voy sola de turismo a Italia. Bueno. Y voy a ver a un amigo. Bueno, ¿vos sabés quién es el amigo? Sí, lo digo, es un amigo, me lo contó ella, es un amigo gay, es un amigo de toda la vida y ella lo va a acompañar. Él tenía un viaje planeado y como todavía puede viajar por la pancita lo va a acompañar. Qué bueno. Bueno. Siempre hay que tener un amigo gay. Y el tuit de Rial de ayer que le puso querosena al fuego, el de Jorge, coneros y señores viajaron a Italia, dice Berga y Daniel Scioli, fueron por separados, se encuentran allá, zona de reconciliación. Mirá. A Jorge, que a él le crédito, que fue el que tuvo la primicia de Scioli contando el embarazo. Claro, te acordás en su programa. Mirá, el 28 de junio, hace una semanita me decía, estoy entrando el sexto mes, estoy viajando a Córdoba por lo que pasó en Buenos Aires, me encanta estar con mi familia. Cuando pase algo nuevo, lo sabrán. Lamentablemente, con respecto a la relación que ella mantiene con el papá de su hijo, conmigo solo se limitó a pedir perdón. Bueno, es algo. No se habla de otra cosa. Es algo. Su pedido de perdón es de mil maneras, me lo dijo esto ante ayer, Fabi. Su pedido de perdón es de mil maneras, pero todo igual por ahora. ¿Qué interpreto yo? Ella sigue en su postura. Claro. Esperá. Cuando estás embarazada, es cierto que necesitas mucho tener a la persona con la que compartiste. Primero no estar sola. No estar sola. Y sabés qué, no es carto para nada que la chica haya tomado esa decisión para sentirse sostenida este tiempo. Por eso dije, lo primero, ojalá todo esto sea verdad. Para que ella no esté sola. Y a posterior después vos tenés la decisión tomada. Te pasa otra cosa. Es primeriza, Sabi. Pobrecita. Claro, encima de eso. Es primeriza. No es de Buenos Aires, es chica. La situación es horripilante. No puede salir a la calle porque estamos nosotros encima de ella todo el tiempo. Tenés miedo, Fabi. Tenés miedo. Es una decisión hincha, para ver qué decirlo. La verdad, él... La verdad que él tendría que no solo estar, sino que mandarle un auto... Absolutamente. ...mandarle a una persona... No es el caso. Yo te puedo asegurar que en este caso, con la imagen que él tiene, es un tipo mucho más grande que ella, más poderoso, con dinero, con un montón de cosas. Además, le da cierto sostén y cierta contención de seguridad. Y no está mal. Hoy, ella define que su relación con Scioli es, él es el papá y ella va a ser la mamá. Esa es la única relación. Pero yo no digo que tenga una relación. Por ahora. Yo lo que digo es, no me extraña que ella acepte sentirse acompañada por él. Aunque las decisiones futuros sean, no seguimos como pareja. Chicos, lo que nace en televisión sigue en televisión. El embarazo nació en televisión. Sí, pero pasaron seis meses en soledad. El embarazo nació en televisión. El tema de la torre Yanina, ¿dónde termina? Con la torre en el show. O sea, chicos, lo que nace en televisión sigue en televisión. Lo que es show es show. Lo que es show es show. O no, o es. La televisión es así. Veamos una parte de lo que dijo ayer con el programa de Pamela. Sí. La verdad que fue la nota, una de las notas más importantes de la semana. Ponela, dale. Todo bien. Esa pancita, ¿de cuánto estás? Seis meses. Qué lindo. ¿Cómo estás transitando tu embarazo allí? Bien. Ahora más tranquila. ¿Más tranquila? Sí, sí, sí. Bueno, ¿te estás pensando en nombres para el bebé? No. Frená un poquito. Frená un poquito. El bebé está duro. Quiere ir despacito. ¿Vas a Europa con Daniel? No. Tenemos esa información, que volás con Daniel. No, no es así. Es reconciliado. ¿Sola vas? Sí. ¿A qué vas? ¿De turismo? Voy porque tengo un amigo que me invitó. Y la verdad que está bueno para... Distenderse, ¿no? Despejarme un poco de todo acá. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo transita tu amigo, tu familia? ¿Qué te dicen? ¿Cómo te aconsejan en cuanto al desamor, a la separación de Daniel? No, bueno, es un tema delicado. Es lo que todos saben ya. ¿Tenés contacto con Daniel actualmente? ¿Qué es lo que estás hablando con él? No, es lo que ya todos saben. ¿Él te insiste, te pide disculpas, te pide disculpas? Sí, obviamente. ¿Qué fue lo que más te dolió de Daniel? ¿El pedido de aborto o luego la especulación? Todo, chicos, todo, todo. O sea, todo. ¿Te desilusionó como hombre? Sí, todo me dolió, obviamente. A cualquier mujer que está en mi lugar, me imagino que poniéndose en mi lugar, le daría cuenta de lo que uno pasa en un momento así. Más cuando vas a ser mamá. ¿Es un punto final, Gise? ¿Uno a veces sabe, uno siente cuando es un...? No sé, ahora es el problema de mi hijo, o sea... Ahora es el problema de mi hijo, o sea... Y yo soy la mamá, es lo único que puedo decir. ¿No cerrás la puerta a volver entonces con él? No, la verdad que no sé qué puede pasar en la vida, pero realmente lo que pasó fue duro, es duro, estoy pasando por un momento complicado, no hay otra novedad, o sea, si hubiera alguna novedad, alguna otra cosa que hubiese pasado, ya se hubiesen enterado. Es lamentable, pero bueno, es lo que tengo. Es tremendo. Te hago una consulta. Esta actitud fría de él, ¿crees? Gracias. ¿A qué crees que se debe? Gracias, gracias. La última, cuando él te escribe o te contacta, ¿temés que sea especulación política o venga del corazón? ¿Cómo manejas eso? Gracias. Una más, una más. ¿Qué te enamoró de Daniel en aquel momento? Gracias. Que decís no es el mismo hombre. Si es la última, te juro, no te molesto más. ¿Quién dijo que quería formar una familia? El final es todo. El final es todo. A ver, yo miré otra cosa, pero a ver, ¿ustedes qué miraron? Dos cosas te voy a decir. Primero es varón. Sí, la ropa. Varón, porque cuando uno habla de mi hijo, ya lo tenés acelerizado. Y en segundo lugar, es muy fuerte el final. A mí me enamoró de él el hecho de formar una familia, con lo cual que él después quiera destruir a esa familia que estaba gestando, No, es... Claro, la partió. Disculpen, disculpen que yo sea mucho más, este... ¿Cómo decirlo? ¿Tribolo? No. No, no. No, hombre. ¿Me pones en off las imágenes? No, analiza el, digamos. ¿Me pones las imágenes? Está viendo la imagen. Dame las imágenes, por favor. La imagen. ¿Qué es lo que hay atrás de todo? Ahora va a girar la cámara. Eso es tan observador. ¿Qué es lo que hay atrás de toda esta imagen? Esto es el aeropuerto internacional de Saiza. Lo que van a ver... Es algo de Tucumán, ¿no? Sigamos, sigamos. Lo que estoy buscando es el fondo que ahora van a encontrar. ¿Quién está? Esperen, esperen. Por ahora parece que... La clave de todo. La clave de todo. Ya lo vi, ya lo vi. Ven, ven, ¿qué viste? Los carteles de Alolíneas de Sky Priority y Business. Listo. Berger viajó, ¿en Business o en Turista? No. Un pasaje a Business a Roma vale 5.000 dólares. Berger no lo puede pagar. ¿En qué viajó Berger? Si Berger viajó en Business, chicos, Giori ya también le pagó el pasaje. Sí. Qué lástima que no nos permiten ver la cartera. Dice, atrás es el cartel de... Todo ahí... Priority. Todo Priority. Claro, ella no va a ser la cola común que está allá. Mirá, la cantidad de gente. No. Sí. Para la que va directo. Es clave. Sí, está en Priority. Porque entre un precio y otro hay una diferencia abismal. No, 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 más vale. ¿El tipo común? Pero cuéntate qué pone. Ningún amigo... A ver, vamos a ser directo. Te paga un business. Esto voy a ser totalmente... Quizás, tal vez, no sé qué. Ningún amigo sin derecho a arroz se te paga un business. No, solo te paga un business. Un amante que viajá solo para... Un amante que viajá sola y viajá con un avión. Yo conozco un médico, bueno, en aviones separados. Opa. Así me dijo él, siempre aviones separados. Bueno, Business se paga. La invitás en Business en aviones separados. Sí, está bien. Pero cuéntate. Pero cuéntate. Bueno, el hombre tiene compromisos. Claro. Por eso, un amante que te está esperando allá, un amante que te invita. Llegás allá, la chica, hay un señor con un cartel y él te está esperando en el hotel. Oh, pare... En una habitación donde está alojado con otro nombre. ¿Algo más? ¿Ves? Estamos hablando de tu vida, ¿no? Qué fina. No, no, yo no. No, 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 no. Nunca necesitás hacer eso. Karina Altina es periodista de Alicia. Alicia es el pueblo de Córdoba, este pueblo tan pequeño pero tan mencionado. De tan pocos habitantes que ellos mismos lo dicen. Alicia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Domán te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Buenos días a todos. ¿Cuántos son? 3.000 habitantes, ¿no? ¿Cómo? ¿Ustedes son 3.000 habitantes? Sí, 3.600, 3.600. No, porque ustedes siempre lo dicen, ustedes mismos. Bueno, ¿vos creés todo esto que se está diciendo de que Gisela vuelve con Scioli? La verdad es que me sorprendió todo esto del viaje y todo. Ella se fue de acá de Alicia a Buenos Aires, pero no sabíamos. Yo por lo menos nosotros no sabíamos nada de este viaje. No sé, quizás puede ser que sea un viaje... Vos hablás con Gisela, ¿no? La verdad es que quise contactarla para una nota para el canal cooperativo donde yo trabajo. Yo hago un noticiero acá en la localidad. Y realmente yo la contacté con mucho respeto como para que ella viniera a contar, pero bueno, sobre su pancita, sobre su nueva vida, porque obviamente ella ahora va a empezar una nueva vida porque está esperando un bebé. Y bueno, ella con mucho respeto me contestó, sí, me contestó que no quería dar ningún tipo de nota. Que por ahora estaba todo tranquilo y que realmente... Yo creo que no, ¿eh? Bueno, no, ayer habló con Revista Hola y ayer con Pamela. Bueno, ayer sí, acá en Alicia no. No, ahí en Alicia no dio notas. No, 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 a ningún... ¿Y los papás de ella comentan algo? ¿La familia comentan algo? Lo que ha salido en medios me dijo ella que lo han levantado. No, ella no habló con nadie. Se estuvo acá. Y Karina, cuando una mamá está preparando todo el tema del bebé, el cuarto, ¿dónde va a nacer? ¿Tenés idea con respecto a esta situación? Si el bebé va a nacer en Córdoba, en Buenos Aires y dónde va a tener su cunita. La verdad que no, no. Ella no comentó nada, o sea, no a nosotros, obviamente, sí a lo mejor a sus amistades. Ella hace una vida muy tranquila, acá nadie la molesta. Ella puede estar, ir a comprar a la estación de servicio y nadie la va a molestar. Claro, la cuida mucho. Esa fue la vida que hizo acá. Ahora decime, ¿se la veía triste? ¿Se la veía...? Por ejemplo, se la vio una noche, 12 de la noche, dando vueltas sola, a lo mejor en el auto. Triste, o sea, yo creo que, bueno, debe haber estado mal seguramente. Ella se refugió acá, quizás, por sus amistades. Ella tiene muchas amistades acá. La cuidaron. Entonces, es como que acá tuvo la contención. La mamá, todo cerca de ella, ¿cómo era el día a día? El día a día era tomar mate con sus amistades. Muchos iban a su casa o ella iba a la casa de sus amigas y amigos, o sea, porque, bueno, obviamente que tiene una relación muy afectuosa con Ariel, que es el que la llevó a muchos lados a presentarse como postulante. Pero bien, normal. ¿Ariel es el amigo que la lleva de viaje? No, nada que ver. No, 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 ahora no. No, no, en el momento que se ha salido Reina. Ah. Y bueno, y se creó un vínculo de amistad muy grande y ella tiene acá muchas amistades. Y bueno, y estuvo siempre de su abuela y de su mamá y todo tranquilo, o sea. Pero te digo, ella acá hizo bien normal. ¿Y de los padres qué se sabe? No, es un perfil bajo. La mamá estaba con ella todo el tiempo, ¿no? Sí, no quieren hacer notas, no quieren hablar. O sea, no, es un perfil muy bajo y no se quieren meter en hablar. No hubo forma de que quisieran hablar. Y bueno, nosotros no vamos así con las cámaras y los increpamos ni nada. O sea, los dejamos vida normal. La mamá... No, no los respetamos. La mamá trabaja haciendo mascotas en un veterinario. Sí, con los pelucuería canina. Claro, sí, y el papá... Hace muy poco. ...está en el rubio de los camiones, ¿no? Y el papá es camionero. Claro. ¿Cómo? Déjame preguntarte si se sabe ya el sexo, porque ella recién en la nota, como bien decía Sandra, habló de hijos, ¿no? Como que lo tiene naturalizado como si fuese un hombre. ¿Se sabe si es varón o nena? ¿Qué se comenta ahí en Alicia, Karina? No, 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 no. O sea, no se comenta nada. Igual ella, la pancita acá cuando estaba, casi ni se la notaba. Muy poquito. Claro, claro. Ahora yo la veo en la tele, ¿viste? Y parece que tuviera más pancita. Hoy cuando la vi, recién lo vi ahí en su programa. Pero la verdad que acá no, es una pancita chiquitita. Karina, ¿tiene hermanos? Sí, sí, tiene una hermana y una hermana. ¿Viven todos en Córdoba también? No, no, sí, sí, en provincia de Córdoba. La hermana no vive en la Francia y el hermano, acá, al lado de la casa de los padres vive, tiene su propia casa. Y Karina, Scioli fue varias veces a la provincia en su momento a visitar la familia, a visitarla a ella. No tenemos registro de que haya venido. Sí, estuvo. Hay rumores, hay, por ejemplo, un avión volando. Conoció la casa familiar. Conoció mucho en el verano, pero no hay un registro de ver a alguien así como la figura de Scioli aquí en Alicia. La verdad que fueron rumores, pero, o sea, si hubiera sido nos hubiéramos dado cuenta. No hubiera pasado desapercibida. No, no. Hay que aclarar, hay que aclarar, porque todo tiene que ver con todo. Scioli pierde la presidencia en Córdoba, donde Macri le hace una diferencia electoral enorme. El peor, la peor provincia de Scioli fue Córdoba. Así que, no sé, ni a las vueltas de la vida, ¿no? Mirá, y la mejor también. Perdón, si es varón, impacta más o no, que sea en este caso particular, Scioli ya tiene una hija. Lorena. Es más fuerte, ¿no? Yo creo que cuando tenés una nena siempre buscás un varón y como la diferencia, ¿viste? Es como que te entusiasma mucho más. Y además, ¿cuándo daría? Karina, no sé si tenés hecho vos los cálculos, quién los tiene hechos. ¿Cuándo tendría, sería mamá, Gisela? Octubre. No, la verdad que no, ella igual mucho no dijo de cuándo podría llegar a la fecha. Seis meses. Claro, octubre. Agosto, septiembre, octubre. Ustedes se dan cuenta, también ustedes saben que ella recién cuando estuvo acá, creo que se fue a hacer controles y fue al médico. Una amiga la ayudó mucho acá en Buenos Aires, le consiguió un obstetra, un ginecólogo. Lo que decía Sandra, ella está sola. Y usted tiene que entenderlo también, de verga, ¿eh? Bastante bien la llevó cuando sola. Y además, el comienzo del embarazo lo vivió puertas adentro, total, total, total. Bueno, y con denuncias muy fuertes de cómo puertas adentro. Muy fuertes. Sí, muchos datos no puedo tener porque, bueno, al no darme una nota no pude preguntarles ni siquiera cuándo podían hacer, no pudimos hablar de eso. Pero, bueno, hablamos de que cuando habló conmigo habló de que ella estaba mucho más tranquila, que no quería más hablar. Y entonces, yo creo que se... Vieron que ustedes en la nota ahí no quiso mucho decir nada. Es como que toma un rumbo diferente. O sea, ahora está dedicándose a su bebé y a su embarazo. Así que, bueno, yo creo que, bueno, podríamos esperar, ¿no es cierto? Y respetar su silencio. Quizás a lo mejor, a lo mejor después, quiera hablar cuando nazca su bebé. No, digo, lo iban a hacer en el medio del final de la campaña electoral. Disculpen que mezclemos todo, pero que todo tiene que ver con todo. Es cierto. No, ojo, para una imagen de Scioli, candidato, quinto en la lista, con papá corazón. Ojo, porque Scioli piensa así, ¿eh? Mirá, estoy hablando con... Ahora, pregunto, me hago la pregunta acá, Vanessa se la está haciendo y me la metió en la cabeza. ¿Es una reconciliación electoral? No me digas eso. No, no sabemos. No, pregunto. No me digas. Si no hubiera elecciones, Scioli, ¿se recuperaría en reconciliarse con ella? No, bueno, pero a lo mejor ella está... No importa, por lo menos va a estar al lado. Por lo menos es el... Por lo menos va a estar al lado. Hay que ver también ella qué es lo que negocia. Claro, si se beneficia o no. Si se siente contenida suficiente. Exactamente. Bueno, chicas, cuando uno tiene un bebé, piensa en ese bebé y no en lo que... Ella está pensando en el bebé. El problema de los adultos. Sí, está bien, está bien. Ella quiere un papá para ese bebé. Y esa promesa de familia que se cumpla, no importa en qué momento y en qué situación. El que no sé si piensa en el bebé es él. A ver, no, pregunta qué hago, pregunta qué hago, pregunta qué hago. Pregunte. Acá, cinco mujeres con Vanessa. ¿Ustedes qué harían en el lugar de ella? Yo me buscaría la contención que necesito. No es nada fácil pasar a la persona. ¿Vos? Primeriza. Siempre pide el perdón. Yo creo que siempre hay que saber perdonar y que siempre hay que volver a reocular. O sea, las dos hubieran tomado una buena roma y se encontraban con él en Roma. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Ni idea. Yo iba a contestar igual, la verdad que no sabría decir. No ocurre. ¿Por qué? ¿Vos, Vanessa? ¿No? No, Vanessa. La leonina, es de Leo. No, me parece que coincido con Vanessa. Embarazada es bravo. No, es de Leo. Es embarazada es bravo. No sé, la verdad que como nunca estuve embarazada, tampoco sé cómo te puede cambiar el chip en la cabeza, que creo que sí te cambia, y mucho. Yo creo que si ella, a mí me parece que está sola, y si... ¿Cómo vos sos una piquetera? Si a ella le sirve no estar sola, está bien. Del lado de él está claro que sí. Les hago la pregunta de otra manera. Mirá, si vos tenés, te permitís en la vida revincular, ¿qué es más importante? ¿Haber perdido tres o cuatro meses durante tu embarazo o el resto de tu vida darle a tu hijo un papá? Lo que sí te puedo contestar. El papá es el papá. Eso es verdad. No, no, por eso lo que sí te puedo contestar. Y por el resto de los años... Aunque no se revinculen... No, perdón, perdón. Yo no estaría hablando del tipo que no me quiere. Sí permitiría que mi hijo, que obviamente tenga un padre, lo conozca, sea el mejor papá del mundo. Pero si a mí no me quiere, me siento no querida, yo me voy a... Sioli está en condiciones de jurar que no la quiere. No, bueno, yo no estoy con... no soy la cabeza de Sioli. Como mujer puedo contestar, como madre no, porque no lo fui, pero como mujer no me iría atrás de un hombre que no me quiere. Pedirle, pasa que mezclar la política, el poder y el verbo querer... Es muy difícil, yo te voy a decir eso. ¿Puede querer a alguien, Sioli? Es difícil, ¿no? Digo, ahora, también, discúlpeme, desde el lado de Berger es todo ganancia. No hablo por la plata, hablo por tener a alguien al lado. También por la plata. Del lado de Sioli es todo ganancia, porque levanta una hipoteca moral que tiene encima, que es lo del aborto. Y por otro lado, se puede llevar la foto a 10, 5, 6 días de la elección con el bebé. O me van a decir que no va a ser tapa de una revista. O me van a decir que no va a ser tapa de una revista. Chicos, en este momento tenemos la información, que hay abogados trabajando de un lado y de otro, firmando actas. O sea, yo no hay para la tapa de una revista de Polaco con las dos hijas. Entonces, más a mi favor lo que estoy diciendo. Es un bajón estar con un hombre que vos crees o sentís que nada más está con vos por la foto. Fabián, es tan cierto... Ese padre tiene que tener un... No, lo de la paternidad es otra... Una cosa es la pareja, una cosa es la paternidad, no tiene nada que ver. Van por dos lados diferentes. Son dos cosas distintas. Yo creo que ella en este momento no está con... La foto sería de Sioli con el bebé. La foto uno, lo primero que necesita, Sioli, Sioli necesita... Hablalo políticamente. ...un reportaje. Yo lo necesito, hablo desde el punto de vista de la comunicación. Sí. Sioli necesita un reportaje donde están los dos sentados, que el ideal sería para la cabeza de Sioli. Sí, sí. Es el programa de Susana. No digo que sea el ideal. Para Sioli. Para Sioli es el programa de Susana, los dos sentados en el living, para decir, Susana, vos conocés la clase de hombre que soy. ¿Para qué él puede decir esa frase? Frente a eso no lo va a hacer uno de Mirta porque Mita le va a repreguntar. Y después la foto... Mita le va a repreguntar hasta el fondo y lo va a dejar... Y después la foto de todas las revistas. La mente de Sioli, digo. Sí, de tapa será él con el bebé acá. Y él, con ella, los tres. No, solo, él solo. No, no, ella no le va a dar el bebé. No. Los tres solos, no, peor. Los tres solos en una foto que sacó una supuesta enfermera que no pensábamos que nos iba a sacar esta foto. Robada. Están los tres. Foto robada. Sioli mirando el bebé y esa foto da vuelta al mundo. Ay, nos sorprendieron con una foto robada que todo el mundo sabe que está arreglada. Sería ese el camino. No creo que lleguen a la grosería de una tapa hola por máxima holanda. No puedo creer que la gente le va a creer eso. Si ya mintió, mintió con Karina. Es un hombre al que no le gustan las mujeres que tienen hijos de él. Perdón. Matilda Blanco, Doman Encantado. Vos sos la única que entiende cuando hablo de posverdad. Y vos sos la autora que en este programa dijo, no importa lo que digan, importan las imágenes. Esa frase es tuya. Los únicos tres que hablamos sos vos, Durán Barba y yo. Es la posverdad. No importa la verdad. Importa la imagen de un señor con un bebé. De hecho, tenemos un gobierno que... Es el emporio de la posverdad. Es el emporio de la imagen. De la posverdad. Y de la imagen, totalmente. Un tipo que te invita a abortar, se lo sugiere y que te lleva a eso. Vos le podés perdonar después y le podés creer. Ya me de la vi. ¿Cuál es la opción? No, la opción es... Me quedo con este tipo durante el periodo del embarazo porque es el padre de mi hijo. Le genero un vínculo a mi hijo a futuro. Pero yo con este pibe no vuelvo a estar en los años 30. Ah, no. En los años 30. Nadie está hablando de volver. Estamos diciendo que ella no pasa el embarazo sola. Pareja por el otro. Claro, a ver. Perdón, hablamos de mi hijo. Quiero aclarar, no porque tengamos información, sino porque ella en la nota dice, mi hijo, varias veces. De ahí suponemos. Pero ella fue contundente. Ella dijo, me pidió perdón, pero nunca me vino a visitar. Con lo cual, el perdón, vía celular, es facilísimo. Bueno, esperen. Los tres primeros meses estuvieron juntos, demasiado juntos, a tal punto que ella estaba como medio... No queda claro. Hay historias que Gisela Berger nunca aclaró. Por suerte, tal vez. Por suerte. Tampoco sabemos si todo lo que Gisela Berger dijo, yo lo del aborto, sí le creo. Pero sabemos si todo lo otro que dijo... Porque yo conozco gente que rodea a Scioli y hay gente incapaz. Conozco a Alfredo Cae. Yo no creo que Alfredo Cae sea un tipo capaz de tener una mujer embarazada escondida. Yo no creo tampoco. Ahora... Conozco las caridades morales de Alfredo Cae. Scioli mintió, mintió, mintió y se cansó de mentir. Mintió cuando era motonauta. Le mintió a Karina Ravolini. Le mintió el amor a esta chica. Mintió cuando le dije que quería tener una familia. Mintió... Entonces la gente no cambia. No, no, para, 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 para. No mezclemos todo. Te agrego algo más. Creo que una mujer crea que un hombre va a formar una familia con ella, es todas las mujeres del mundo que no es lo mismo, aunque los hombres no se lo digan. Estoy de acuerdo. Esa parte, eximámoslo. Vamos a ser claros en de qué lo acusamos a Scioli. Es lo del aborto. Eso es irremontable. No, bueno, y en el beso de... Yo te digo que es un mentiroso de... Caro, que te agrego a lo que vos decías de la mentira, del beso con Ravolini diciendo que se quieren en plena campaña, cuando él... Para mí se lo sabíamos todo. Sí, sí. Perdón, no sé si en la campaña electoral 2015 hay muchas declaraciones de Scioli, Karina, Ravolini hablando de que se quieren. Fabi, el beso de la pastafrola, bueno, ¿te acordás que nos dijo a nosotros? ¿En qué momento? Acá el programa este, que le hago la pastafrola porque a él le gusta... Sí, ella no hace la pastafrola, si la pastafrola la hace la famosa cocinera que tiene Scioli que le pide que le haga bajita, toda la historia. Todos había, la mayoría por lo menos de periodistas y de gente de los medios... La anécdota más fuerte del cariño y el amor entre Karina y Scioli es que él tenía guardada bajo una llave, en una caja fuerte, el aceite de oliva y el arroz bomba de Valencia. ¿Eh? Bueno. Sí, en una caja fuerte. Chicos, Scioli estaba con... Chicos... No es un personaje fácil. No. Hay una caja fuerte, todo el mundo se preguntaba, ¿habrá plata, habrá joya? No, aceite de oliva y el arroz que se usa para la paella que se llama el arroz bomba de Valencia. Está bien. Egoísta serial, te diría. Sí, te lo cuento. Mentiroso serial y egoísta serial. No nos olvidamos que Ravolini también estaba con otra pareja. Que venía acá a los reportajes... Habíamos todos que no eran una pareja y que era una pareja electoral. Venía acá con su jefe de prensa, que estaba parado ahí, con Vanessa, que era su novio. Y bueno, entonces, por eso. No, nos quejamos. Por eso, digamos todo. Yo te banco, si yo soy sincero. Si vos tenés un pacto de silencio con la persona... Es que para mí fue así con lo de Ravolini, ¿eh? Yo no tengo problema. Para mí fue, hagamos campaña juntos. Pero acá, acá, y con esta chica ahí nos hablamos con Ravolini. Disculpen lo que voy a decir y voy a mezclar todo con todo como debe ser. Mezclamos, dejamos. Hasta Berger, Scioli y Ravolini fueron todo lo que salió bien en el mundo de la mentira de lo que no fueron Janina, la Torre y Diego. Claro. Está bueno. Scioli cuidó a Ravolini y Ravolini cuidó a Scioli. Por eso. Claro. Por eso la frase de Marcela Tauro, que yo vuelvo a repetir cada vez que sueleger el tema, de la Torre, cuando Tauro dice, Diego, la Torre no la cuidó a Janina. Exacto. Bueno, Karina cuidó a Scioli y Scioli cuidó a Karina. Y además hablaron... Mira, hasta dónde Karina lo cuida, todavía hoy Karina no habla. Hagamos esta campaña juntos, porque no nos olvidemos que Karina se puso el poncho. Mira hasta dónde lo cuida. Karina Ravolini no habla. Por eso. Si Karina Ravolini dijera A, lo termina de sepultar. Es que Karina era parte del pacto. Pero chicos, lo peor de Karina... Karina también aceptó, no fue una engañada. Era que hablara del 82% móvil, eso era lo peor. Ahora, fijate qué curioso es todo lo que vos estás diciendo. Pero con Karina Ravolini, que lo cuidó a Scioli, después eligió a una mujer que después osó hablar y contó... Porque él no la cuidó. Y bueno. Mucho más que cualquier mujer... Pero ¿por qué él no la cuidó? Ya está. ¿Él no la cuidó? Entonces ella habla, se cansa. La ningunió, no creyó, dijo que es pendeja. Lo raro fue que nunca me quedó claro a mí. Si Scioli la blanqueó, la obligaron a blanquearla. A mí nunca me quedó claro esa parte de la historia. O Gisela Berger es mucho más viva que todos nosotros juntos. También. E hizo que Scioli la blanqueara. No descartemos ninguna opción. Vos, Matilde, levantaste la mano. No. Claro. ¿Van a tirar unos datos del vuelo de ayer? Dudo. Tomó un vuelo... ¿Al Tommy? ...al Italia. Sí. Fue el vuelo de las 12.40 horas. Business. ¿Vieron? Business. La gente se sorprendía al verla. Esa es la razón por la cual ella estaba con sus anteojos negros, porque ya la gente la conoce. 3.862. 3.860 dólares. Business, Buenos Aires, Roma. Bueno, el 2008 es un vuelo para Scioli. Viajó sola. Viajó sola. Es la tarifa más baja en business. Estaban los chicos. Encima, Scioli fue a buscar la empresa que cobra la tarifa más baja en business. Pero escuchá esto, ¿no? No es primera, ¿no? No, pero en Italia son parecidos. Son casi 70 mil pesos. Mirá, te cuento. Viajó sola. Sí. La acompañó un hombre con unas valijas, que no sabían quién era. Estaba su mamá, Adriana, en el momento en el cual vio las cámaras del programa de... Bueno, de Pamela y yo. Viajó sola. Y lo que sí me dicen es que Scioli había tomado otro vuelo, que es el operativo retorno, y que Scioli esté en Roma, entre otras cosas, no solo para encontrarse con ella, sino porque también tiene negocios inmobiliarios. Vos debés saberlo. Sí. Y él además va a Italia por su brazo. Sí. Sí. Esa es parte. ¿Y ella con qué excusa va a Italia, perdón? Ah, un amigo. No, me cierra nada. Un amigo. No, sí, te cierra todo. Sí, me cierra todo. Scioli para volvieras, que va en business, chicos. Uno más uno más uno, listo. No podemos... Listo, está. Está bien, está bien. Va en business. Está listo, bien. Está bien. No hay más que... Es más linda reconciliarse en Roma que reconciliarse en la Samicere. Dato clave de la nota. A ver, aparte de la... Miren, la mujer escucha la palabra. Yo, como Matilda me enseñó a ver solo imágenes, yo me quedé con lo de Sky Business. Con lo de Priority. Sí. Viajá en business. Sí. Explicamos a la gente, un pasaje en Turita vale mil dólares hoy. Un pasaje en business, cuatro mil. Dice la verga, no está en condiciones de pagarse un pasaje en business de cuatro mil dólares. A Roma. Pero su niño sí, ya. Está claro que el viaje lo paga Scioli. ¿Vos sabés qué? Está claro que se va a encontrar en Roma. No la condeno si el cálculo de ella es, yo voy a tener un hijo, necesito darle el bienestar que él merece. Este pibe es el padre. Obvio. Y va a ser el cargo de este chile. La no tiene que ver con ser pareja. Volvemos a insistir. Una cosa de sos el papá, hacete cargo, hasta dale la pelliz, todo. Y es tu hijo, queréslo, le vas a tener el vínculo. Yo como mujer no te toco. No, igual si aún ella quisiera recomponer por el chiquito, está bien. Ah, bueno, pero ahora entonces sí me dan la razón de la revinculación, que hay que revincular, hay que saber perdonar, hay que saber hablar, hay que saber negociar. ¿En qué términos de relación? Porque si yo tengo con mi pareja una relación abierta, y en donde vos sabés que yo soy capaz de, vos sos capaz de... Del mismo modo que tiene razón Janine a la Torre, le había una nota llorando el otro día y tiene toda la relación del mundo. Ella vuelve o no, o sigue o no sigue, con Diego a la Torre es un problema de ella. Y de Diego a la Torre. Chicos, el modo en que Gisela Berger volverá o seguirá con Gisela es un tema de ella. Por supuesto. No somos quienes para negociar. Pero porque hay que saber negociar. Si ella vuelve y dentro... Mirá si ella lo tiene al lado, mirá si lo caza, mirá si la tenés dando vuelta por todo el país. ¿Por qué no? ¿Por qué hay que ser contundente? Él le pide disculpas en público cien veces. Y eliminar a la otra persona porque no actuó como a vos que hubiera gustado jugar. Yo por eso digo, hay que ver en qué términos previos, Eveline. Para mí es clave la previa. Yo recontra perdono una infidelidad y ustedes lo saben. ¿Soy capaz de perdonar una infidelidad? No, la verdad que no lo sabíamos. Sí, bueno. No perdono. ¿Has perdonado? Yo en realidad sexual perdono. Infidelidad de amor, tipo, me fui con otra por amor o no me fui con otra. Tengo una relación paralela, eso no perdono. Ahora, chico. Un tachango. Sí, sí, una cosa así. Mirá, ahora, esta chica tenía... En este momento hay cien mil hombres que están esperando de salud para salir con vos. Yo perdono una relación... No tiene que esperar a eso. No tenemos que... No tenemos que... Pasa que el día que nos saquemos todos las caretas por la vida. Claro. Y vayamos todos por la vida sin caretas. Yo estoy con Sara en esta, ¿eh? Sinceramente, hasta Eveline va a perdonar. Es muy bueno lo que estás diciendo. Quiere decir que este linchamiento público, este linchamiento público de Daniela La Torre, vos considerís conmigo que es injusto. Absolutamente. Daniela La Torre tiene todo el derecho del mundo de hacer con su vida lo que... Disculpe que mezclamos un tema con otro, pero están un poco mezclados. ¿Sabes lo que pasa, Fas? Mirá. Sí, perdón. Estamos aparentados. Tiene todo el derecho. Cada uno se revincula con el otro como quiere y como puede. Y si eso de Yanina La Torre no hubiera salido a la luz, Yanina La Torre y veía el mensaje... Nada. Pero quiero sumar algo más. Estamos acostumbrados también a tener una idealización de lo que son las víctimas, víctimas, y de cómo se tienen que comportar. Entonces, la mujer engañada se tiene que ir de la casa a dejarlo y no verlo a nunca más. Sí, exacto. Y cuando no vemos que la víctima se comporta así, decimos, ¡ay, qué horror! Exacto. Por eso yo la banco a Yanina. Sí. Por esta cosa del mandato, no. Claro, no hace lo que... Pero cómo Yanina hace lo que quiere, lo que puede. No hace lo que quiere. Lo que puede. Lo que sienta. Lo que sienta. Lo que puede hacer. Pero como público... Cuando hablas de amor, es muy difícil meterte. Yanina La Torre de verdad siente todo lo que siente amorosamente y sentimentalmente por el padre de sus hijos. No sé, y si no también tiene derecho a hacer lo que siente. No, pero es más difícil, ¿entendés? Cuando vos estás enamorada de verdad... No podés, a ver, a mí me ha pasado... También cierta comodidad, no digamos algo tampoco. ¿Qué va uno con un mereciómetro? ¿Qué vas con una regla? Mirá, te engañó seis veces, entonces tenés que romper la pareja. Como te engañó cuatro veces, no tenés que romper. No, no, no hay un mereciómetro. Nosotros, como dice Sandra, no podemos estar dentro de la pareja. Pero en el caso de Yanina La Torre y Diego La Torre, un matrimonio de tantos años ya negoció un montón de cosas. Hay negociaciones, hay complicidad. Hay canales de diálogo. Hay amistad, hay compañerismo. Acá, acá todo es nuevo. Y entonces uno va... Acá todo es nuevo. Apostando a otro tipo de... Acá en Yoli Berger, todo es nuevo. ¿Convivieron alguna vez, Yoli Berger? ¿Convivir y convivir y convivir? No, el tiempo que estuvo dentro de... Pero ella no estaba en la ñata. En la ñata, ese momento. Dos meses, tres meses. Sí, nada más. ¿Y vos decís no convivieron? No. Creo que ella vivía en otro cuarto, en otro lugar, dentro de... No, lo que pasa es que no estuvieron en el tiempo prudencial. No sé, pregunto, había una cama en común, un cuarto en común. No, vos sé. Recordá que ellos también... Porque era famoso el... Yo estoy pensando... Ya mezclo todo, ¿no? Yo estoy pensando... Me acuerdo que Karina... Claro, Karina contaba... Contaron todo. Que era muy famoso su vestidor. Sí. Yo estoy pensando... Karina siguió con el vestidor en la ñata... Mientras Yoli convivía con Gisela Berger. ¿Y Karina iba a la ñata y se cruzaban? ¿Con el jefe de prensa que era su novio? Bueno, pero ahí voy, a negociaciones de matrimonio. ¿Los estamos criticando a los La Torre? Perdón. Perdónen. Y los condenamos a los La Torre. ¿De dónde los condenamos? La diferencia que estoy haciendo es esta. Karina sabía y tenía a su novio, como vos decís... Que venía acá y se paraba atrás de la cámara. Un chico encantador, que lo conozco. El pacto divino, divino. Hablamos, chateamos con él todo el tiempo. Esas, perdóname. Eso está claro para Evelyn. Evelyn, eso está claro. Lo que no está claro es la promesa que él le hizo a Gisela. ¿Puedo decir una cosa? La le conocemos tampoco. Ella dice que lo enamoró de él. Lo acaba de decir en la nota. Su intención de formar una familia. No, no, no. Hay Berger. Pero perdóname, Fabián. Vos viste la serie. Para ningún hombre de más de 35 años que prometa familia. Incluso, pero ¿puedo agregar algo importante? Tampoco sabemos si realmente Scioli le pidió a Berger que aborte. Son las palabras de Berger. No, yo le creo, no. Yo esa parte se la creo a Berger. Pero no, pero si vamos a aislar fino. Pero Fabián, filamos fino. Lo cuenta con... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estaba quebrada. Vos conocés un montón de matrimonios que funcionan como House of Cards, donde negocian la política por un lado y negocian la vida y negocian la criatura. En House of Cards recuerden que hay una frase que le dice, él, al amante de ella, al amante de su mujer, muy enojado, el personaje de Frank Underwood, le dice, al amante de su propia esposa, no engañes a mi esposa. Exactamente. Bueno, te puedo decir que saca la foto. Pero chicos, es cualquiera. Pero eso es un pacto. No, pero eso es un pacto. Eso es contrato. ¿Te puede decir una cosa? Bueno, Scioli estaba acostumbrada. Pero eso no es amor, chicos. Hablemos de nada. Hablemos de nada. Eso no es negociación de pareja. No, claro. Eso es engaño a la gente porque quería ser presidente el pibe, ¿verdad? Exacto. Es lo mismo. El engaño está afuera. Pero lo que dice Eberine es... Negociar es lo que está haciendo Yalina, ¿me entendés? Que le pone el hombro a la pareja. Que dice Eberine es que Scioli siguió con ese modo y él creyó que todas las mujeres se encarían a Rabolli. Sí, modo presidente. Y dice la verga que eres una chica normal. Que todo el mundo te la dice, que es reconta normal, que no se la cree. La verdad que es monísima. Podría haber hecho de su vida lo que hubiera querido. Mirá. Pero eso es... Perdón, Tomito. Para cerrar lo que decía Eberine. A ver, Tomi. ¿Esto que acabas de decir es un contrato? ¿Cláusula 1? Claro. ¿Cláusula 2? Yelinette con la ardilla. ¿Cómo era? Que no me acuerdo el nombre. No, no es una cláusula y un contrato laboral. Sí, es un contrato. No, es un contrato. Con tu pareja. No. Que tenés una amistad, que tenés un compañerismo, que tenés una vinculación. Y negociás determinadas cosas para seguir desde otro lugar, chicos. Les quiero contar algo de cómo fueron transcurriendo estos meses en los cuales, tal vez no se hablaba tanto en los medios de Gisela, pero sí... ¿Cómo logró también ella salirse del eje, no? Sí, neutralizar el tema, ¿no? Vos sabés que al tercer mes y medio ella tuvo problemas de baja presión, tuvo algunos problemas de salud, más que nada por la angustia, y bueno, porque una mujer está como mucho más sensible. No era anemia. Está concibiendo un hijo. También, también se había hablado de eso. Esa es la razón por la cual la mamá baja de Alicia a Buenos Aires y comienza como a secundarla y acompañarla. Tengo entendido que todos los enseres, los objetos, la ropa de bebé, la cuna, los chichitos para el primer baño, todo eso lo compraron los papás de Gisela, los abuelitos, la familia de Gisela, él estuvo bastante ausente. Pará acá un segundo. Sí. Es bastante hincha pelotas eso. ¿Por qué te canta con los papás y no el papá? Ya. Perdóname, pero esos son pequeños detalles, son pequeños detalles que una mujer no olvida. Claro. Y una madre menos. No, no, estoy hablando de una mamá con seis meses de embarazo. Porque lo que yo tengo entendido es que la madre está haciendo un trabajo fantástico. Te cuento algo más. Una vez estaba chateando con ella y me dijo que se iba a hacer el control médico, le digo, ¿con quién vas? Esto fue hace dos meses. Me dice, sola. Y la verdad es que yo me ofrecí, le digo, Gisela, off the record, si charlamos fuera de cámara o charlamos en el taxi o te acompaño, queda entre nosotros. Le digo, ¿querés que te acompañe? No vayas sola. No, eso es un amor. Y ella me dijo, está viajando mamá, porque realmente estoy verdaderamente muy sola en Buenos Aires. Le digo, ¿y cómo hacés para subsistir? Me dice, mira, todo lo que es taxis, comida, se encaran todos mis papás que me mandan plata desde Alicia. Qué vale. Bueno, déjenme marcar una coincidencia que me parece que es atinada. Daniel Scioli no solamente viaja en forma asidua a Italia por sus temas inmobiliarios, sino que también él está haciendo un tratamiento por el tema del brazo. Vos lo debés saber eso, Fabi, allá en Italia. Él tiene que habitualmente viajarse. Sí, y fíjense las coincidencias, ¿no? Porque Gisela viajó ayer en el vuelo, insisto, 1240 de Business a Italia. No, pero mirá esto. Daniel viaja siempre también por Alitalian Business. Ya está. Pero chicos, ya está, Alcoyana, Alcoyana. Pero la razón es porque, perdonen que tire un frasco de tuco a tanto amor, es porque a Italia e Iberia tienen las tarifas, parece que estoy haciendo una PNT, tienen las tarifas más baratas en Business en el terminado momento del año. Es así. Y que viaja en Business, busca, disculpen. ¿Qué quieren que les diga? Disculpen que les diga. Está bien, chicos, pero es ahorrado, cada puesto vale. Igual viaja con el resto que le quedó de lo que le dimos nosotros, así que está bien. Estamos matando nosotros a Berger. Vamos a bajar a Berger, a Scioli, a Chico, a la criatura, a todo el mundo. Una denuncia que Juan Cruz contó acá. Hay una denuncia que Juan Cruz contó... Los chichitos. Perdón. Hay una denuncia que Juan Cruz contó con pelos y señales. De un viaje de Gisela Berger, uno o dos a Cuba, en el que Gisela Berger va en el manifiesto como azafata. Sí, como azafata. ¿Se acuerdan? Que ella contestó. Acá está, ¿se acuerdan? Parte de la mentira, obvio. Sí. Sí, ¿te acordás? Ese fue el viaje en el cual... A Dominicana. A Dominicana. ...notoridad mediática. No, este ya no. Esta es la imagen que pone a Gisela Berger, que todo el mundo dice... Ah, esta es la imagen que a ella la blanquea. Eso. Como a la pareja de Scioli. Este es el blanqueamiento, no dental, sino el blanqueamiento de Gisela Berger como pareja de Daniel Scioli. ¿Sabés lo que estuvo haciendo el papá? Donde ella sabe. Muchos especularon con que esta imagen apareció paralela a la historia del viaje en avión. Y que en realidad fue un truco para tapar la investigación mediáticamente de si ella había viajado o no ese avión como azafata. Opa. ¿Se entiende, no? Sí, claramente. Ella, la mamá del hijo o hija de Daniel Scioli, viajaba en aviones contratados por el Estado Provincial y a ella en el manifiesto se la ponía como azafata. Claro. No más preguntas. No más preguntas, señor juez. Señor juez. Pero quedó clarísimo. ¿Te puedo dar un dato más? Te puedo agregar solo una cosita con respecto a esos vuelos. La denuncia es que Daniel Scioli devuelva un millón de dólares, un millón de dólares al Estado por dichos vuelos. Que la razón por la que yo le acepten en la lista, no como primero, sino en un quinto lugar, que para un ex candidato a presidente, que estuvo a punto de ser presidente por cuatro puntos, por cuatro por ciento de diferencia, es una poca cosa. Hay quienes sospechan con maldad y dicen, no, yo le acepten en la lista para tener fueros. ¿Te voy a contar un dato color? Bueno, mirá, debido. Capaz que los fueros los perdés un día para otro. Igualmente, más allá de los fueros, es muy chiquitito. Digo, tener fueros no impide que empezaran las investigaciones. Digo, porque pareciera que primero que les sacaron... Sí, pero no, no, no. ¿Por qué no se empieza a investigar? No, no fueros frenan. No, no, pero lo mismo con Debido. Digo, los fueros frenan, pero no frenan la investigación previa. No se investiga antes. Sí, pero no podés llamar a declarar esto de un chiquito. Pero podés investigar todo alrededor. Sí, no, pero te frenan. No fueros frenan. Por algo los buscan. Por algo los buscan. Pero para llegar a un momento... Preguntale a Carlos Menem. Desde ya. Ah, pero no estoy diciendo que no sirvan. Estoy diciendo que no impiden que se pueda empezar a investigar un montón de cosas que no se hacen esperando que... Empezar a investigar, pero después frenan. Y después frenan. Investigar, sí. Les voy a contar algo. Los papás, fíjense, la omnipresencia muy cortito de los padres en la vida de Gisela Berger, de una Gisela embarazada. Y San, me vas a entender porque vos estás con tu pancita. Habiendo hablado con ella estos días, me decía que la habitación del nene barra A, nene o nena, no se sabe, todos inferimos que es un varón, pero bueno, todavía no lo certificaron. Está en la casa de Alicia. La habitación en la que Gisela creció, en su casa de Alicia. La habitación en la que ella creció fue acondicionada por el papá y la mamá de Gisela para albergar y recibir al nuevo bebé. Qué dato, Tomi. Impresionante. ¿Te dan cuenta todo el... Perdón lo que voy a decir, ¿no? Voy a quedar mal con dos personas en un párrafo. Igual quedas mal con tanta gente. Qué maradonianos el manejo de Scioli de todo, ¿no? Qué buena comparación hiciste. De muchos hombres. Sabés que sí, ¿no? Yo te diría de muchos hombres. Excelente. Qué buena comparación hizo. Excelente. ¿Huele a Maradona esto? Sí, recuerdo. Negarlo a Diego Junior, 30 años. Después es el hijo más bebé. La hija Lorena. ¿Cuánto tiempo la negó? Lorena. Estar ahora con Cristiana Sinagra, 30 años después. Sí. Una que vivía en un lado. Negarle a Claudia embarazada que el hijo no es de él. Mientras Claudia está embarazada. Pero él lo está negando este hijo. Él reconoce. Él intentó negar. Él intentó. Es mucho tiempo. Creemos que él intentó que no, ni siquiera nací. Pero conociendo a Scioli. Pero no lo negó. Conociendo a Scioli. No, no, no. La información, la información de que Gisela Berger estaba embarazada sale de Gisela Berger dicha al señor Tomás Dente un domingo. Había en fa, pero él nunca lo negó. Un domingo a la noche. Gisela está sacada y le manda a Tommy. Le dice, mirá mi tuit, que nadie lo estaba mirando. Nadie seguía la cuenta de Gisela Berger. Donde había la captura de pantalla de los diálogos entre Sofía Clerici y Daniel Osvaldo Scioli. Sí, totalmente. Y le dice a Tommy, que está embarazada. Fue un lunes a la mañana. Fue un... Todo el mundo quedó conmocionado. Y de ahí la historia siguió con Scioli yendo a lo de Real el miércoles diciendo... Sí, por eso. Sí, voy a ser papá. Eso fue a las nueve de la noche. A las diez de la noche, diez menos cuartos, Gisela Berger empieza a mandarle audios. Va a ser papá. Entre otros a Tommy y a dos, tres medios más, diciendo, señores, creo que a TV bajo cero el otro, miren, este señor quería que yo abortara. Y después se iba a pico contigo. Palabra de ella, inchequeable. A tres medios esa misma noche. Inchequeable. Palabra de ella. Y es el derivado de la historia. Fabi. A partir de ahí Scioli se borra, nunca más contesta nada. Fabi, tenemos un informe guardado que decimos no ponerlo nunca al aire. Decimos no ponerlo al aire. En donde ahí está el desglose de la cantidad de mujeres que estuvieron durante la relación con Karina y la relación con Gisela, a la par de la relación de Gisela. Decimos. Tenemos nombre, apellido, cargo y es más. En ese informe, que nunca pusimos al aire por una cuestión legal. Por un tema legal no quisimos. En ese informe hay una que cuenta, y vos lo sabés, que ella estuvo embarazada. Que hasta salió en los medios, que hasta Martina Mestoy lo contó una vez en un programa. Sí, es verdad. Y lo sacó a la luz. Es verdad. Y que la chica tuvo que terminar con ese embarazo. Lo tenemos, lo tenemos guardado, nunca lo pusimos al aire, sabemos que eso existe. Pero, viste, vos tenés que tener el levates en la mano para decir esto. Esto huele, esto huele, claro, capaz que la chica puede mentir. Claro, tenés que tener la ecografía. Esto huele a cosa maradoniana, ¿no? Niego, 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 un hijo por acá, un hijo por acá, un hijo por acá. Lucía con nosotros. Mirala. ¿Qué tal, Lucía? Bien. Te digo, menos mal que se puso la campera, porque si la ves sin la campera... Me pasa que me manché. Me manché como un tizaje y quise arreglarlo y le hice una mancha. Primero que todo, un saludo a Romina Pereiro, que la operaron ayer la nutricionista de cuestión de peso, que nos está viendo desde el sanatorio a bote, donde está, si le quieren mandar flores. Beso, Romy. Ahí está, un beso gigante, que te mejore. Un beso grande. Mañana no va a estar en cuestión de peso. ¿De qué se operó? Un tema personal. Ah. Es a las 18 mañana, ¿no? Mañana a las 18, cuestión de peso. La verdad está bien, Romina. Y un beso a Vanessa, del restaurante El Cotidiano, una genia, que nos quiere a todos. Lo ama a todos, me ama a todos. Vanessa nos ve todas las mañanas y pidió que le mandáramos saludos. Beso grande. No, vos no, otra Vanessa. Hay otras Vanesas. En la vida, sí. Saludos a Lucía. Lucía, ya que estamos de parroquiales, puedo... Lucía, pará, pará. ¿Dormimos? ¿Dormimos, Lucía? Sí, ¿por qué? Tengo que hablar... ¿Qué es eso? Uh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, no. ¿Tienes? No, es una cosa casual. ¿Qué es eso? ¿Quién es? Es amiga tuya. ¿Mía? Sí, la profe de cuestión de peso. ¡Uy, divina! Ay, es una... ¿Vero? ¿Qué quedamos? Ah, no me colté a... Tomás, quedamos, Doman. No, no. ¿Cuándo fue? Tomás, ayer hablamos con esa. Sí, la verdad que no se puede... ¿Es una amiga de ella? Sí, re. Es muy difícil. ¿Y? No me contó nada. No, pero no fue absolutamente casual. Es un chiste de verón. Sí, casual. Ahora, perdón, perdón. ¿Podemos describir esa mesa tomando té? ¿Qué haces? ¿Quién cae en la tercera taza? ¿Por qué era Verón? Yo estaba tomando té. No, no te creas nada. Pero es de noche. No, es... Inchequeable. Inchequeable. ¿Con quién? No. El viernes a la noche, perdón. ¿Con quién? El viernes. ¿Con quién? Hablamos, Doman, eh. Tipo 11 de la noche. Le dije que íbamos a empezar a hablar. ¿Era uno o dos? Sí. No me acuerdo. A un bar que es tipo de una escalera. Sí. Y que es como una, no sé cómo se llama. No, pero fui a acompañar a alguien. Ah, sí, sí. Sí, estaba con alguien, pero... Sí, me fui a acompañar a alguien. Bueno, ahora lo único que falta es que tengamos que describir tu agenda del fin de semana, de a dónde fue, con quién fue, de a dónde fue, de a dónde fue. Habiendo tantas noticias, por favor. Para nosotros, para nosotros. Aclaremos el punto de la foto. Es Verónica Martínez, amiga tuya, es la profe de cuestión de peso. Nada, nada. No hace mal todavía, ¿no? Vanessa y yo perdimos mucho tiempo ayer hablando con vos. Te pido, por favor, no nos hagas esto. Quedamos en algo. Pero, igual con Vero. ¿Con Vero? ¡No! ¡Ah, no! Yo tengo una amiga re linda para presentarte. Ya te la voy a traer. No, pero no queremos, no queremos que le presentes a nadie. Segmento coloquial... Estamos bien así. Vos me dijiste más de 26, ¿no? Más de la edad de... Ah, no. Perdón. Pero perdón. Pero perdón. ¿Qué te pasa, Doc? Evelyn, te casaste, Evelyn. Porque no se pueden ubicar los hombres. Acordate del matrimonio. Solta, Evelyn, solta. Se pueden ubicar los hombres en las edades que tienen. A ver. Pero tiene 26 y meses. Tiene 26 y meses. Tiene 26 y meses. No más, tiene... Acerca un poquito más el volumen. ¿Qué? En diciembre los 27. Acerca un poquito más el volumen. No le pueden seguir después el tren, perdón, con el mayor de los... Tu tintura habitual te dura poco o te deja el pelo reseco o sin brillo. Atrás. ¿Por qué no probar con otro tipo de tintura? Farmacolor para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares. Y para la protección día a día usa la línea Farmacolor Shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Encontrás Farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. Y ahora también en todas las farmacias de Uruguay. Bueno, mientras tanto no ha habido tiempo porque nos ocupamos de Berger Scioli, de El Polaco Gate. Sí. Porque estamos entre el regreso con Silvina Luna. Sí. ¿Y cuánto corto? Un día. La denuncia que hace la... Valeria. Valeria Aquino de que no le pagan una plata atrasada. Sí. Que Burlando dice que sí, que el dinero está pagado. Lo que contó Analia Franchina ayer. Sí. Que hay chats de El Polaco a Valeria Aquino. Sí. No de hace un año, de hace pocos días. Qué terrible. La historia de la tapa de una revista que tiene que ser El Polaco, Silvina y las dos nenas. Sí. Valeria Aquino que no daría el permiso... Ah, es decir, viemos la imagen del Polaco. Valeria Aquino que no daría el permiso para ese viaje que es el Disney. Sí. ¿Y te doy un dato más? Sí. Noelia Funaro. ¿Quién? A ver, Tommy. Perdón. ¿Quién es? ¿Quién es? La famosa fanática que lo sigue El Polaco hace más de 10 años. Buah. Fue sindicada como tercera en Discordia, hoy rompe el silencio. La cuarta en Discordia. ¿Quieren saber? Claro. Si la quiero o no, Silvina, atención con eso. La cuarta en Discordia. Tengo un gate más. ¿Cuál? Decilo. Tanga gate. Se le ve la bombacha, Lu. Ay, bien. Ay, lo siento, chico, no puedo evitarlo. No se me ve. Se te ve la tanga, gorda. No se me ve. Sí. Se me ve. Bueno, en mi casa no se ve. Bueno, en mi casa no se ve. Se vi otra. Se vi otra. Se va a ponerme así. Es hermosa. En mi casa no se ve, dice. ¿Venimos de largo? Venimos de largo. No, no, no. Me cambié todo del historio. Me bañé. No, pero venimos de largo. Digo, pasaste a cambiarte. No dormimos. Sí. No, sí algo dormí. Me costé tarde, pero dormí a lo largo. Durmió media hora. Llega un momento del ahorro con Supermercados Día, que todos los días tiene ofertas increíbles para ahorrar con tu tarjeta Club Día. Todos los días, venite a día. Mira. Todos los días, venite a día. Solo por este sábado, un día sin IVA. 21% de descuento en pastas secas, arroz, conservas de tomate, aceite y harina de todas las marcas. Y así solo por este domingo, 3x2 en cervezas de todas las marcas. Supermercados Día. Si pagas más, es porque querés. Bueno, acá estamos. Hay mucha información, mucho teléfono que ha explotado por todo lo que hemos hablado en la hora anterior. Es natural, es normal. Hablan de un amigo de Gisela que puede hablar, dicen. Bueno, que tenemos tanto material también del polaco Gate que no sabemos. Bueno. Pero, perdón, perdón, perdón. ¿Hay presión política de las cosas que dijimos? No. Porque dijimos bastante poco. Un montón de gente que llama. Tenemos, desde lo que te pasan datos exactos a los que te contestan, no sé, no sé nada. Porque nunca contamos, por ejemplo. No sé, no sé, no sé. El lugar exacto donde se conoció Scioli y Gisela. Eso nunca lo contamos. Tampoco vamos a contar quién fue la... Digo, no importa, dejemos. Basta, chicos. Ya está, contamos demasiado. No nos metamos nada más. Quien los presentó, digamos, dijimos, seamos buenos, pongamos un manto de piedad. No, no, no. Somos buenos si ponemos un manto de piedad porque es un amigo mío el que los presenta, no importa. Nada. ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora hay otra...? ¿Hola? ¿Tenés manchado el vestido? Traje una amiga. Yo sé, pero hoy a la mañana me manché y me lo enjuague con agua. ¿Tenés una amiga? Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Dolores. Dolores. Tienes 14 años, Dolores. No, no, es mayor de edad, que es lo que importa, legalmente. ¿Tenés documento, Dolores? Sí, tengo, tengo documento. ¿Ustedes creen que Dolores tiene que... No sé, yo a cada día me quedo con mi casa y mejor Lucía. Pero tiene un vestido verde agua con sonoles plateadas. No me hacía, estoy mal. No, no, estoy mal. No importa. Dolores Cardoso, el control y Vanessa quieren que vayas caminando. O que hagas una vueltita. Hago una pasadita. Hago una pasadita. Traje una amiga, me mando. Es hermosa. ¿Dónde es, Dolores? Yo soy de Arrecifes, provincia de Buenos Aires. Pero estudio en Capital hace cuatro años porque estoy estudiando en Relaciones Públicas. Me hacía Salvador, pero vivo en Palacio. ¿Vos, tu tía, no naciste en Arrecifes? No, vos. Yo nací en Villa Libertador, en Córdoba. La boca. Y no estudié nada. No estudió nada. Lucía es genial. Ay, ay, ay. Lucía es lo malo. Ahora, perdón, perdón, Domán. Disculpe, disculpe. No entiendo. ¿La gracia? Entra gente, va al estudio. Entra y sale gente. Yo le quiero conseguir novia a Domán. Entonces le traigo amigas. ¿Quién está haciendo un casting en vivo? Una cosa así, como un casting en vivo, pero eso es una medio fuerte. Sí. Es una medio fuerte casting en vivo. Casting en vivo es raro, sí. Sabemos casting en sábana, no en vivo. Casting, no. Sí, esa no nos gusta. Lucía, descartá la operación comando que estás ejecutando de búsqueda de novia, porque está chiquita, tiene 21 años y el señor Domán tiene una hija de 21. Así que olvido. Pero es mayor de edad. Ya está. Y aparte, ¿sabés qué? Yo te voy a enseñar una cosa. La vamos a perder, la vamos a perder en vivo un día. Perdón, señor director. Señor director. Se los vengo avisando. La vamos a perder en vivo un día. Úrsula, la vamos a perder. Mirá, aprendé una cosita. Los hombres creen, los hombres de 50. Tenemos que aprender. Matilda, los hombres de 50 y 60 creen que con una de 20 y 30 pueden. Pueden una semana. Evelyn. Después hay una cosa. No tenés el uso de la palabra, listo. Basta, señora, basta. Se cayó la boca. Por favor. Te quiero decir una cosita ahora que tengo micrófono. No me gustó. El tema no es la chica. El tema lo que me hace daño es el vestidito verde agua con las sandalias preciadas. ¿Crees que se lo saquemos? ¡No! ¡No! Pero, ya, ¿me qué entienden? Pero no sé. ¿Vos tenés un problema? No. ¿Eh? ¿Qué hace? ¿No? Claro, véjale. Digamos. ¿Lo ves en micrófono? Es hermoso el tío. ¿Qué es esto? Bueno, en Brookman nos volvimos locos. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Yo quiero agradecer a Brookman y pedirle disculpas por este momento. Esto es extraordinario. Gracias porque vine hoy. Esto se está yendo a los caños. Yo quiero contar una cosa. Se está yendo a los caños. Habitualmente, habitualmente, el control te pide por el retorno. No, dale con el PNT, dale, dale, dale. Esta vez están todos. No, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Pero se los ve lindos. A ver, acercándose. Lucía. Pero puede ser mi nieta. No, pero no lo es. Se la corre. Pero no lo es. Es extraordinario. Yo quiero contar, Lucía, fuera de joda. ¿Tenés carrera de comediante, Lucía? Porque Lucía no está guionado. Es así, Lucía es así. En Brookman nos volvimos locos y preparamos ofertas explosivas en productos seleccionados para que revientes tu aguinaldo. Entrá ya a Brookman.com y comprá en 12 cuotas o con 10% off adicional en un pago. Brookman.com. ¿Querés saber cuál es el secreto para renovarte cada día? Vos ya sabés. Es dormir en un colchón Canon. Oh, que Lucía te presente, amiga. Canon te brinda confort y que le dan todo su modelo. Canon, mirá. Colchón es Canon, colchón es Canon. Solo con Canon me duermo yo. Porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. A ver, porque queremos irnos a otro tema, pero aparece gente, testimonios, noticias, novedades. Ariel Fornero, me dicen, ¿no? ¿Correcto el apellido? Sí. Amigo de Gisela. Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buen día. Fabián Domán te saluda. Hola, buen día, Fabián. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Ariel? Gracias por atendernos. ¿Sos amigo de Gisela? Así es. Bueno. Ella viajó a Roma y ahí, por lo que vos sabés, se va a ver con Scioli. No, la verdad que yo te lo voy a repetir porque me han escrito por un montón de lados. Yo de su vida privada no te voy a hablar, solo te puedo decir que ya está bien, que estuvo Canon. Alistia, en nuestro pueblo, tuvo aproximadamente casi un mes, la vimos bien, más relajada, por supuesto, sin toda la persecución de todos los periodistas, eso te puedo contar. ¿Estás de acuerdo con...? Hola, Ariel Tomás. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Estás de acuerdo con el viaje que va a emprender ella y este posible reencuentro? Digo, porque van a estar los dos en la misma ciudad. ¿A vos te parece bien conociéndola a ella? Sí. A ver, eso es algo que ella tiene que saberlo, chicos. O sea, yo no sé si me parece bien o me parece mal. Es el padre. Claro. Y bueno, ellos tendrán que hablar seguramente después de todo esto que pasó, seguramente se deben una charla. Claro. ¿Te contó ella por la psicografía si es verdad que va a ser un varón? No, no, no sabemos lo que es. A los seis meses ya se sabe. Sí, se sabe, se sabe. Sí, pero también podés no querer saber. Ah, sí, pero... Sí, pasa muchas veces, Ariel, tenés razón, que no quiere saber. Una preguntita, recién dijiste que se la veía más tranquila. ¿Por qué? Porque en algunas otras oportunidades la viste nerviosa por el acoso periodístico o por toda la situación que vivía con Scioli. Sí, chicos, ustedes lo vieron, o sea, tenía periodistas las 24 horas en su casa, o sea, no podía salir a hacer su cosa, no podía hacer nada. O sea, vino a su pueblo donde todo el mundo la conoce, todo el mundo, por supuesto, que está con ella, o sea, mostrándole su cariño, porque es una chica muy querida. Estaba más relajada con su familia, con su grupo de amigos. Ariel, ¿hace cuánto, para conocerte un poco a vos, hace cuánto sos amigo de Gisela? De siempre, porque vivimos en el mismo pueblo, porque yo fui el que la llevó a, cuando se inició para hacer, cuando fue reina, la acompañé en todo su trayecto. Y vos, desde lo personal, conociéndola y queriéndola, porque sos el amigo incondicional por lo que nos contás, ¿crees que ella debería tener una segunda oportunidad con Daniel? ¿Crees que puede haber una revancha, que sería atinado? Digo, porque están los dos embarazados y hay un hijo que tiene derecho a tener a su papá y a su mamá. ¿Vos qué pensás, desde lo personal, y qué le has recomendado a ella? Yo le recomendé a ella que haga lo que sienta, por supuesto, porque solamente ella puede saber lo que quiere hacer y cómo seguir con su vida, que cuide a su bebé, que ahora es lo más importante. Y bueno, que nosotros, como su grupo de amigos, su familia y toda la gente que la conoce, va a estar siempre para apoyarla. Y después de su vida personal, lo que ella elija hacer, estar o no estar con Daniel, bueno, ustedes ya lo escucharon, él escribió siempre, pero nunca se encontraron. O sea, será esta la oportunidad para que se encuentren y puedan hablar, no me parece mal tampoco. Y Ariel, ya que sos tan amigo y la conoces, ¿qué le recomendarías a la hora de, bueno, de tener el bebé en Córdoba o acá en Buenos Aires? ¿Dónde estaría ella como más contenida a la hora de tener su bebé? No, yo creo que donde ella quiera tener el bebé va a estar bien, porque seguramente va a estar su familia apoyándola por acá, por ahí, acá en Córdoba. Sería mucho más fácil porque también estaríamos todos nosotros, sus amigos, su familia, la gente que la quiere. Yo creo que ella va a saber elegir donde quiere y bueno, seguramente toda la persecución periodística y todo eso, es como que también por ahí no te deja hacer su vida como uno quisiera hacerla. Ariel, vos sabés que ella habló con algunos medios en el momento en el cual Daniel Scioli certificaba en el programa de Jorge Rial esta paternidad del embarazo. Sin embargo, nunca escuchamos a Daniel Scioli hablando acerca del aborto, o sea, escuchamos una sola campana que es la de ella, por supuesto que le creemos, porque escuchándola te das cuenta que lo dice desde las entrañas, pero vos que has estado siempre incondicionalmente al lado de ella, ¿fue verdad el tema del aborto? ¿Es cierto que Daniel le pidió que interrumpieran el embarazo? ¿Que tal vez la situación lo desbordó? ¿Cuánto hay de cierto en lo que le contó Gisela a los medios? Todo lo que le contó Gisela a los medios es verdad, o sea, ella es una chica, como la ven, súper transparente, súper sencilla, súper querible, por ahí dicen cosas de ella que nada que ver, pero bueno, la gente que la conocemos sabemos quién es Gisela Berger, ¿me entiendes? Yo no puedo decir quién es Gisela Berger porque no la conozco. Vos sabés, Ariel, que todas las personas que la conocen a Gisela antes de este episodio, todos hablan bien de ella, todos, pero todos con los que nos hemos sacado al aire, hemos cruzado, hemos hablado en el teléfono de forma privada, todos hablan bien de ella. Es amorosa. Es que todo el mundo te va a hablar bien de ella, porque es una buena chica. Y Ariel, ¿vos sabés la verdadera historia de dónde se conocieron? ¿Dónde se conocieron? ¿Quién los presentó? No, no sé dónde se conocieron, en un evento. ¿En un evento, en una comida, en una cena? En un evento. ¿De políticos? No, en un evento. ¿Sabés qué evento? Ella era modelo, chicos, ella trabajaba, ustedes saben todo lo que hacía. O sea, ella no fue una chica mediática, porque nunca lo fue. Fue una chica que hizo un montón de cosas, que por ahí no es como, a lo mejor, otro tipo de chicas de modelo, que se mueren por estar en la televisión, se mueren por estar en Video Más, se mueren por todo esto. Ella hizo un montón de cosas, que nosotros, por supuesto, las vimos, sabemos, y siempre con un perfil bajo. Y eso habla bien de ella. Ariel, te agradezco muchísimo por hablar. Y te digo, me cae bien esto de que pasó con vos y pasa con todos aquellos que hablamos, que hablan muy bien de Gisela. La verdad es que debe ser una buena persona. Ariel, un abrazo. No, abrazo a ustedes, un abrazo a todos. Bueno, no es común en el ambiente que preguntás por alguien y todo el mundo va a hablar. Es que ella es muy amorosa. Muy amorosa. Yo trabajé con ella. La más que la siempre sabés, trabajé con ella acá en Dale la Tarde. Dale la Tarde. Hicimos un, y salíamos a la calle por ahí a buscar, digamos, liquidaciones y buenos precios. Y ella en un momento fue modelo y fue muy amorosa, súper profesional. Bueno, de Lucía, sí, también hablan bien. Sí. Muy bien. Contrapejo de cilindro es una libra, única lo son para chiquis. ¿Quién tiene el producto? Ah, yo, claro. A Lucía no entrega el producto. Tampoco, tampoco, yo te la tengo para presentar. Tampoco la pavada, claro. No es la pavada. Lo cuento, claro. Contrapejo de cilindro es una libra, la única loción para chicos de 2 a 12 años, con farmacapil revolucionario compuesto con toda física y no químicamente, ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peine fino rápido y tus chicos no sufren, con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Y ahora también zona libre kit, elimina, repele y evita el recontagio de viejos cilindres. Encontrá zona libre en todas las farmacias de Uruguay. Vanessa está haciendo así, me tira, me tira, Vanessa hacía así. ¿Podemos hacer una cosa? ¿Podemos cerrar como una comida? ¿Eh? Yo te traigo chicas para presentar y comés, así la conocés. Decís que sí, Fabián, ¿qué perdés? ¿O no? Obvio. Ella puede ser mi nieta. Bueno, ahora lo hablamos después de la pausa. No, sí, por favor, vamos a la pausa. ¿Querés un préstamo? Dejá de buscar, andá, van con Colombia. Yo creo que esta imagen, esta imagen, es culpa de esa señora. Ahí está, ahí se va. Ven acá, piquetera. Venía. Señora. Es culpa de ella esto, ¿eh? Ella le dice, pongan la manito arriba, pongan la manita arriba. Me gusta cómo se los ve, ¿o no? Sí, está bien. La tos te molesta todo el tiempo, expectosan, antitusivo, te sirve para cuando no tenés flemas y solo necesitas cortar la tos seca que te molesta. Usano, expectosan, extra fuerte 200, el jarabe expectorante con mayor concentración de bromexina del mercado. Para la tos seca, expectosan, antitusivo, el de la lunita. Y para la tos con flema, novo expectosan, extra fuerte 200. Y acordate, ninguno de los dos tiene azúcar. Entonces, para los que no pueden consumirla, aquí está la solución. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. Las cosas que escriben y gritan. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artrostop T caliente para disovena, agua, directo líquido sinovial y trata rápido los dolores producidos por la artritis. Contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico, antiinflamatorio también para aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido. Artrostop T caliente hasta tres veces por día. Para aplicar en la zona del dolor, Artrostop Gel, que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Artrostop T caliente, tu medicamento de confianza. Mirá, me escriben mucha gente, un amigo Alejandro de Belgrano también escribió. Ajá, sí, Alejandro de Belgrano, que lo conoce de Palermo. No, pasa esto, Lucía. ¿Eh, perdón? Jorge de Palermo. A mí también me escriben mucha gente, Domán, y la verdad... ¡Soltalo, soltalo! ¿Qué historia es esta, Lucía? ¡Soltalo ahora! El segmento que ustedes le han puesto, que está, Vanessa le puso y el chino le pusieron Buscando novia a Domán. Hay otro segmento que la gente también quiere que hagamos que es, Lucía te presenta a sus amigas. ¡Epa! Es que a mí me repa el... Ese suena, ¿verdad? Le gustó más, ¿no? La cámara dice que ese se va a traer más gente. Se va a traer más gente. Perdón, Lucía. ¿No quieres traer amigas? Pero vos tenés que cenar una vez para conocerla. Pero le sale un ojo de la cara. Pero por supuesto, Lucía. Conseguimos canje, pero escucha, porque esto va muy superficial. Me equivoqué de programa. Además, pará, Lucía. Vos querés que la chica vaya a lugares como Baza o Al Lanzón, ¿no querés? Claro, no, sí, no me la vas a llevar ahora. No me la vas a llevar. Claro. ¿Qué querés que hagamos? Que te las hagamos desfilar con nosotras, no sé. Pero así lo que querés es... ¿Quién desfilar? A ver, a ver, desfilen, chicas. A ver con Evelyn, a ver quién desfila mejor. A ver, por favor. A ver quién desfila mejor. A ver, vamos, perdón, perdón, perdón. Solas, solas, solas. Solas. ¿Edad? ¿Edad? 21. ¿Edad? 29. ¿Edad ya? 49. Vamos. Vamos. Muy bien. Perfecto, acá está. Dios mío, vergüenza. ¿Ya está? ¿Ursula querés desfilar? Muy bien. ¿Ursula querés desfilar? Dios mío, Dios mío. Matilda. No, no, no. Una frase tuya para cerrar este momento. El show del humor. No se usan más las pasadas de a tres. Es lo único que quería decir. Va de a una. La moda pide de a uno. Todo de a uno. Igual es mejor porque vos conocés a la persona que después va a estar con tus hijos también. ¿O no? ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo! ¡Me voy, me voy! ¡Me voy por tema de salud! ¡Me voy por tema de salud! Es la nueva Kelinek, pero... 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 Reversionada. ¡Basta! ¡Basta! Pero es así, chicos. Pero, porque Tommy es el único que labura en este programa. Te quiero, te quiero. Para terminar con la tos de verdad. Espectosan, hierbas y miel. Es jarabe que no produce somnolencia. Con extractos de hierba, miel, menta, limón, eucaliptos. Todos ingredientes de origen natural. Y para los más chiquitos, Espectosan pediátrico de 2 a 9 años. De rico gusto, sin alcohol y con suaves ingredientes que no producen somnolencia. Espectosan, hierbas y miel. Y Espectosan pediátrico. Un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia. Espectosan, un producto para cada tipo de tos. Atención, quedan 3 minutos, pero parece que hay una bomba. Sí, es muy cortito. Están mirando Silvina Luna y el Polaco. Y quieren hacerle frente a aquellos rumores que aseguran que su pelea y posterior reconciliación ha sido parte de una pereta de prensa. A ver, a ver, dale, dale, dale. Hola, chicos. Les mandamos un beso grande. Bueno, estamos juntos, estamos bien. Acá estamos tomando los matecitos viéndolos. Así que les mandamos un beso. Chau. Chau. Y un beso a los dos. Silvina, qué linda Silvina sin maquillaje hasta ahora. Qué chica monísima. Me está desmintiendo, Silvina, el tema, perdón, de la portada de la revista Caras. No, es verdad. Muy fuerte, que aseguraba que la primera semana de julio iban a viajar a Disney. A Disney. Silvina, el Polaco, Alma y Sol, vendiendo la familia perfecta y la reconciliación para la portada de Caras. Me está desmintiendo. Volve todo lo que rodea. Yo quiero decir algo. No la conozco tanto, Silvina, pero también me habla bien de ella. De todas las cosas que se dicen, mi única esperanza de que ponga coto y sentido común a esta situación es ir a la luna. Bien. Confieso que mirándolo de afuera al caso, digo, me parece que ahí las cosas claras es Silvina. Me parece. Quedan dos minutos de programa y tengo un audio de último momento. Hay una fotografía que se ha desperdigado en todas las redes sociales. A ver, Tommy. La trending topic que es esta que pusimos al aire hace un ratito. Uy, no, bueno. Pará, Fabián. Habla la protagonista. No, pobre Verónica, no. Atención, escuchen, eh. Después tengo un mensaje para vos, Fa, también. Silvia Borges hablando, estoy muy difónica, no puedo ni hablar. Uy, ¿cómo quedó? Ay, la mató. Salimos con Sergio Verón, fuimos a ver a Romina, estaba internada y después nos juntamos con Fabi y fuimos a comer y me hicieron una mala jugada. Claro. Les dije que esa foto estaba bien y la pusieron igual, igual lo quiero. Me reí mucho y tengo una catarata de mensajes diciéndome, son la novia de Doman, son la novia de... Claro, pobre chica, es verdad. Todo lo que acaba de decir es verdad. Muchos fans y muchas novias. Y además es uno de mis jefes. Y voy a pedalear con él, andamos mucho en bicicleta. Basta. Chau, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pero es una linda pareja. Me gusta, encantado de conocerte. Cerramos una cena acá, ¿sí? Esperá que le tengo que preguntar a Verónica. Cerrá con un café. Ahora lo charlamos. Nosotros nos tendríamos que ir yendo. Pobre Verónica, no sé si quedó mejor o peor. Verónica, como el lado que mandó. ¿Quieren que acá es lo de pedalear o no? No, no hace pal. No, deja, Doman. Anda, no hace pal. Es muy temblor. Mirá, no está en el juego del bowling. Esto es del bowling de Guido, ¿no? Mirá, no sé cómo llegó el bowling. Es el tuyo con la bicicleta. Ah, es el mío con la bicicleta. Me voy con el bowling. Bueno, nosotros nos vamos, vine a... No hubo tiempo de ocuparnos de... Vamos a dejar a la gente que el fin de semana pedalee, ¿no? ¿Los puedo grabar? ¿A quién? Yéndose, juntos. No, no, yo me quedo acá. Chau, hasta mañana a las 6 de la tarde. Mañana, no, esta manito queda acá. Mañana a las 6 de la tarde. Cuestión de peso por el 13, acá, ¿eh? No se olviden. Y nos volvemos a ver el lunes a las 9. Chau, gran fin de semana. Adiós. Chau. Chau. Chau.